¿Quién es? La novia ¿La novia? ¿Quién va a ser? ¿Vas a venir a almorzar? No Mirá, me vas armando camiando No lo podes, yo no lo puedo querer El tío está un pedo No, puede ser ¿Te vas a romper? No, no, si es pedo y son de elástica No, no tengo nada Tengo las piedras Debo社 1200 ¿Quédate? I… ahí se para Que le veo que la bordo De vuelta Trae la llave francesa Trae la llave francesa que se lo acomodamos Mirá, mirá Vino es que lo hace con el bracito Mirá que cuando se lo quisenderá por las piernas Trae la llave francesa que se lo acomodamos Ahí está Se había vuelo, mirá gracias Se queda un poco grande, la mujer me dice que se fue a carajo. Si, le dije que regalo el de Santino, el de este. Y ahora tenemos que sacar todo. Le queda gigante. No tiene ropa. Es un boclarito del que compró. A ver, ¿qué hay que hacer? Ya está. Vale. Si, mañana. Arreca muy buen. Te digo a mi hija que vaya al Unicentr. Con un gift y ya está. Un gift de 400, bien. Bueno, me encargo yo, Curita. Después me da la plata. Pasar la tarjeta. Paso. No, pero no. Me da mi hija que vaya al Unicentr. Compré un gift y después le da la tarjeta. No, no. Eso es culpa mía. No digas nada porque me va a cagar a pedo porque no le puse los tornillos. Levanta y que se lo ves. Vale. No digas nada. Apoyale a la tarjeta. Curita, querés ayudar vos también? No se va para la criación. No, se puede parar. Tenés que apoyarlo de acá a apoyarlo. Ahí, muy bien. Sabrina, tenés una llave francesa para arreglar esto? Podemos desarmar una crema de estas, pero caminamos un pico y tomamos dos horas. Una llave francesa. Es lo que va a suceder. Sí, sí. Acá son dos. Y Curita dando orden. Cuatro. 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 Ajá. Ay, le caí. Ahora sí. Potelelele, no te preocupes.